Desde hace varios días, muchos usuarios han notado la ausencia de Galilea Montijo en el programa matutino, hoy, justificando la falta de la presentadora a sus viajes junto a su novio. Sin embargo, otro motivo se estableció en las últimas horas. Una discusión entre Montijo y Andrea Escalona sería el principal motivo de ausencia de la presentadora al programa que transmite Televisa. A pesar de las repercusiones que puede provocar esta enemistad en el desarrollo del programa, todavía ambas presentadoras no han salido a desmentir la información. Según rumores que han tomado fuerza en redes sociales, Galilea Montijo retuvo a Andrea Escalona en su vestuario, donde expresó sus descontentos de manera vehemente, incluso llegando a amenazar con resolver sus discrepancias de forma física. Ante la discusión, presuntamente la productora Andrea Rodríguez, quien además es tía de Andrea Escalona, intervino para intentar mediar en el conflicto entre la experimentada presentadora y su sobrina. Galilea aprovechó la oportunidad para advertir a la productora que dejaría el programa matutino si continúa trabajando con Andrea Escalona, ya que aparentemente sus desacuerdos son insuperables. La confrontación habría surgido porque Montijo discrepó con algunas decisiones recientes tomadas por Andrea Rodríguez, pero principalmente debido a un comentario mordaz de Escalona en directo, interpretado por su compañera como una burla hacia ella. Los seguidores de ambas presentadoras descubrieron que Montijo dejó de seguir a su compañera de trabajo en sus redes sociales, quizás como respuesta a todo el incidente. Durante el último fin de semana, sus publicaciones en Instagram se centraron en eventos sociales y encuentros con amigos del medio. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.